mañana. Adiós, hasta luego, buenas noches, colegas, amigos, compatriotas, camaradas. Bienvenidos a esta edición Noche de TV Perú Noticias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Vamos a empezar rapidísimo con los titulares. ¿Me acompañas? Presidente Pedro Castillo dará a conocer en cualquier momento el nombre del próximo canciller. Mandatario aseguró que Vladimir Cerrón no toma las decisiones del gobierno. Pleno ratificó la creación de comisiones investigadoras de los primeros días del presidente Castillo y de las elecciones. Pociones para invitar al ministro de Salud y para declarar persona no grata a Evo Morales no alcanzaron los votos. Jefe del gabinete dijo que hay una contracampaña para socavar al gobierno. Miembros de la bancada de Perú Libre le lamentan el hostigamiento contra los ministros. Muertes y hospitalizaciones por coronavirus paran de descenderse. Según cifras oficiales, en Piura y otras regiones los contagios han ido en aumento durante la última semana. Enfrentamientos entre ambulantes y fiscalizadores dejan dos heridos en Gamarra. Empresarios denuncian que la mafia regresó al enfoque. Se los adelantamos en los titulares. El presidente Pedro Castillo afirmó que hoy se conocería el nombre del nuevo canciller de la república. Así es, el mandatario dijo además que quien toma las decisiones de gobierno es él y no Vladimir Cerro. Estas declaraciones las hizo en su visita al proyecto Ciudad Vicente. En uno de sus primeros encuentros con la prensa, el presidente Pedro Castillo dijo que evalúa nombres para designar al nuevo canciller y que nadie está descartado para asumir el cargo. En la tarde debe salir el nombre. Primero, los que estamos viendo, que las personas que van a asumir esa responsabilidad agenden en la brevedad posible estos tratados que hemos venido haciendo con los demás países con semilla la vacuna. También se refirió a las expresiones de Héctor Béjar, que le costaron su permanencia en Torre Tagle. Afirmó que le tiene que dar una explicación a la juventud y al país. Pedro Castillo se mostró firme al asegurar que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no toma decisiones de gobierno. Sin embargo, afirmó que puede opinar como cualquiera. Quien toma las decisiones no es Vladimir Cerrón. Quien toma las decisiones es Pedro Castillo y lo haré siempre. En otro momento reiteró sus disculpas hacia una reportera de TV Perú, quien fue retirada bruscamente por el cuerpo de seguridad del presidente. Dijo que estos hechos son fortuitos. No está en la cabeza de nosotros salir y agradarle a la persona. Las cosas que se dan, se dan fortuitamente. Y si es que se han dado en el marco de trasladarlos en una actividad, la disculpa del caso. También respondió sobre las posibles censuras a sus ministros por parte del Congreso. Este es un Congreso inteligente. Este es un Congreso nuevo. Este es un Congreso puesto por el país. Y yo no creo que este Congreso le debe algo a alguien. Refirió también que evitó declarar a la prensa por considerar que durante la campaña de segunda vuelta, algunos medios de comunicación tergiversaron sus expresiones. El mandatario ofreció estas declaraciones luego de visitar el proyecto Ciudad Bicentenario en Ancón. Muy bien, y nos vamos a trasladar en vivo hasta Palacio de Gobierno. Vamos a ver si hay noticias. Así es, estamos a la espera de este anuncio. Carla Cieza, buenas noches. ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches. Estamos justamente en vivo y en este momento hay movimiento aquí en Palacio de Gobierno porque el presidente de la República, Pedro Castillo, se encuentra adentro. Está reunido con el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Vamos a ver si es el ministro el que sale en este momento. Y recordemos que en horas de la mañana el mandatario había indicado que se iba a conocer el nombre del nuevo canciller en reemplazo de Héctor Bésar. ¿Verdad? Vemos movimiento, vamos a ver si quizás el ministro Aníbal Torres sale y se dirige a los medios de comunicación. Él se caracteriza normalmente porque él, antes de retirarse de Palacio, él siempre brinda unas declaraciones. Pero recordemos que, como reitero, el mandatario había indicado que se iba a conocer quién iba a ser el nuevo canciller ya hoy día. Nosotros estamos aquí a la expectativa. Hemos visto un movimiento. Cinco de la tarde, el presidente Pedro Castillo se retiró del Palacio de Gobierno cuarenta y cinco minutos después, retornó aquí a la casa de Pizarro y se ha estado reuniendo con autoridades, ¿no? Antes del ministro Aníbal Torres, vimos la llegada de otro vehículo también, pero no hemos identificado a esa persona y en este momento entonces continúa el mandatario reunido con el ministro Aníbal Torres y nosotros nos vamos a mantener aquí a la expectativa para saber si ya se revelará el nombre del nuevo canciller. Carla Enrique, con ustedes en Estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Carla Cieza. Le damos la bienvenida también a nuestro compañero Erick Guerrero que se encuentra en el Congreso de la República. Vamos a seguir a la espera porque se mencionó que hoy sí o sí tendríamos canciller, ¿no? Así es, vamos a seguir en cualquier momento, ¿no? Entonces continuar con la señal. Vamos ya con Erick, vamos con Erick Guerrero que se encuentra, como lo decías, en el Congreso de la República. ¿Cómo se mueve ahí la situación, Erick? Carla Enrique, ¿cómo están? Muy buenas noches. En estos momentos es una primera medición de esfuerzos en lo que será la presentación del Gabinete Bellido la próxima semana aquí en el Pleno del Congreso. ¿Por qué lo decimos? Porque en estos momentos se está sometiendo a debate la resolución suprema número 64-2021 de la PSM del 29 de julio del presente año en la cual el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, designa como presidente del Consejo de Ministros Aguido Bellido Ugarte. Los que presentaron esta moción dicen que constituye un acto inmoral y de rechazo de todos los peruanos por presuntos vínculos con la agrupación terrorista Sendero Luminoso. La congresista Rosely Amuruz de Avanza País fue la que sustentó este pedido y señaló que exhorta al presidente de la República a tener en cuenta a que las personas que entreguen el gabinete no estén vinculadas al terrorismo, narcotráfico y otros delitos. Asimismo señaló que esta moción no debe ser vista como obstruccionista. La votación para el debate han tenido hábiles a 120 congresistas y se necesitaba una mayoría de 60 para poder someterla a debate. Fueron 66 a favor, 50 en contra y dos abstenciones. En estos momentos en el pleno del Congreso todavía se viene sometiendo a debate este llamado, ¿no? Acto inmoral y de rechazo a todos los peruanos por la designación del premier Guido de Guido como titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Con ya la votación y de repente algunas reacciones, sobre todo o para saber si se aprueba o no esta moción, retrataremos más adelante, pero también tenemos una nota de lo que sucedió de algunas mociones que fueron aprobadas y otras no aquí durante la tarde El pleno inició con el pedido de reconsideración del voto para la creación de una comisión investigadora de los primeros días del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, esta fue rechazada. Por tanto, no corresponde una conformación de una comisión investigadora en su defecto. Esto muy bien puede ser tratado vía una comisión de fiscalización. Nada cambió tampoco en la comisión investigadora del proceso de elecciones generales, pese a que se aprobó su reconsideración. En una nueva votación, alcanzó los 46 votos mínimos necesarios a favor. Por ello, consideramos que no hay la necesidad de generar el uso de una comisión para poder hacer ese tipo de estudios. De otro lado, no se admitió a debate la moción que proponía declarar persona non grata al expresidente boliviano Evo Morales. En la política peruana no necesitamos de consejeros del extranjero, sino mañana vamos a tener acá también al señor Maduro. El señor Evo Morales ha sido presidente de la república, con errores y con aciertos, pero que nos merece el mismo respeto. Finalmente, el pleno rechazó invitar al ministro de Salud, Hernando Ceballos. Los parlamentarios afirmaron que las preguntas se las harían durante el pedido de voto de la investidura. Bien, Carla Enrique, esto fue el resumen de lo que se enseñó en la tarde, como decíamos a esta hora, una medición de fuerzas todavía para ver lo que será la presentación de la próxima semana. Con reacciones y con la votación sobre lo referido al primer Pedro Castillo, retornaremos al primer Guido Bellido, retornaremos más adelante. Muy bien, muchas gracias a Erick Guerrero, informaciones del Congreso, y estaremos con él si es que así lo habilita la información, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a estar pendientes, pero a propósito de las mociones que se discuten en el Parlamento, acabamos de escuchar, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que los cuestionamientos a su gabinete, así como a su investidura, responderían a una contra campaña para socavar al gobierno de Pedro Castillo. De otro lado, descartó que la demora en la elección del canciller afecte la llegada de vacunas. Guido Bellido no dudó en asegurar que las acusaciones en su contra por antiguas publicaciones en redes sociales bajo su presunta autoría, así como pedidos de censura contra otros ministros, solo responderían a una contra campaña a la gestión del mandatario. Acá hay una contra campaña de querer socavar el gobierno de Pedro Castillo, las responsabilidades que se tienen. Acá nosotros estamos de frente, frente a todo el país trabajando. En esa línea, dijo, se presentarán ante el Congreso esperando obtener el voto de confianza, pues asegura que la del pueblo ya la tienen y eso le da legitimidad. También respondió a las declaraciones del ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, el retraso de la llegada de vacunas. Hemos sido claro, el ministro de Salud ha sido claro, que no afecta absolutamente nada porque eso ya está programado y eso ya se va a restablecer. Una cosa es las promesas del señor Ugarte, que viene del pasado, hay que dejarlo eso en el pasado. En este momento hay un ministro de Salud y hay que basarnos en la información que nos da el ministro de Salud actual. Más temprano nuevamente se vio visitando Palacio de Gobierno al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien evitó brindar algún tipo de declaración. Esta vez Guido Bellido también descartó que Luis Raigada sea el nuevo canciller. Ninguna persona que cuestionara va a estar de esa responsabilidad. Bellido agregó también que el mandatario desde el 26 de agosto podría estar empezando una gira internacional por países como México, entre otros. Y las denuncias de Cargamontón también llegan desde la bancada de Perú Libre. Voceros del partido de gobierno lamentaron que existe una persecución y hostigamiento contra el gabinete Bellido. Dieron detalles además de los temas que trataron en la reunión que tuvieron con el presidente Pedro Más. Yo creo que no solamente es una persecución, es un hostigamiento. Las elecciones ya pasaron, demos pues espacio para que nosotros seamos capaces de demostrar lo que somos capaces de hacer. Lamentan que ciertas bancadas en el Congreso estén dando un mensaje negativo a la población, promoviendo mociones de censura e incluso de vacancia, cuando el actual gobierno ha asumido hace pocos días. El congresista Valdemir Serrón, hermano del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, dio detalles de la reunión que tuvo la bancada el miércoles con el presidente Pedro Castillo. Entre los temas tratados estuvo el cambio de la constitución. Por ejemplo, está el tema de la salud, la declaración de emergencia de la salud, declaración de emergencia en el sector de educación, la reactivación económica y pues lo que nosotros siempre estamos planteando, que es el cambio de constitución, que va a ser pues a largo plazo. Junto a su colega de bancada, Alex Paredes, invocó a las otras fuerzas políticas a presentar proyectos de ley en favor de la salud, educación, trabajo y la reactivación de la economía y no generar divisiones. Sobre el retiro de firmas de Perú Libre de la moción de vacancia contra la mesa directiva, dijo que fue un acuerdo de bancada y es que era necesario corregir un acto involuntario. Y al respecto, analistas políticos afirman no percibir una vocación de diálogo en la clase política. Esto se vería reflejado en el intento de cuestionar al gabinete vellido. Recomiendan que sean las fuerzas políticas de centro las que empujen los canales de diálogo para lograr la gobernabilidad en el país. A una semana de que el gabinete vellido asista al Congreso para solicitar el voto de confianza, el analista político Gustavo Gutiérrez Tixe cree que el presidente puede tomar a último momento una decisión de cambios en sus ministros a efecto de pacificar el clima político del país. El presidente tiene su derecho de nombrar a los ministros que considere su confianza, inclusive de que comuniquen con sus posturas ideológicas, inclusive siendo esas posturas ideológicas opuestas a la mayoría en el Congreso, en todo caso tiene que haber una política de entendimiento y de unidad, de concertación. Y para eso todos los sectores políticos tienen que entender y ceder parte de sus ambiciones. Manifestó que hoy el poder se ha popularizado y quizá esa sea la crítica al Estado, que haya personas que no necesariamente forman parte de las clases dominantes. Por su parte, la politóloga Paula Távara lamenta la falta de diálogo en la clase política, por ello el conflicto entre Ejecutivo y Parlamento. A puertas de pedir la investidura se tiene cuatro mociones contra los ministros. Además del ministro o la ministra, lo que viene de abajo es lo que realmente soporta el Estado, los viceministros, los directores generales. Y esos nombramientos, esos son los que quizás debería preocuparnos porque son ellos los que soportan la parte más de gestión de la política pública. Recomienda que las fuerzas políticas de centro sean los que empujan los canales de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo para lograr la gobernabilidad en el país. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, pero no se muevan. No se muevan, vamos a regresar con el ministro de Comercio Exterior y Turismo que se produce tras propuesta para fusionarse con el Ministerio de Cultura. Además, desesperación por abandonar Afganistán no tiene cuándo acabar. Los soldados estadounidenses se sensibilizan con mujeres y niños. Volvemos. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Donde hay controversia, hay diálogo. Estamos preparados realmente para un sismo alto. Seguimos sin darle importancia, por ejemplo, a los ejercicios preventivos. Cuando se buscan soluciones, hay diálogo. Tú tienes que estar en el grupo etario. Si estás en el grupo etario, puedes ir o a una vacunatón o puedes ir a un centro regular de vacunación y te van a vacunar. Para entender mejor qué sucede a nuestro alrededor, Carla Carada y Nicolás Salazar abren el diálogo. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Diálogo abierto. En simultáneo por TV Perú, TV Perú Noticias y Nacional. Las señales del IRTP. Empieza el día con Pulp Naranja. Ese sabor que a todos nos encanta. Con dos vasos de Pulp Naranja tienes el 100% de vitamina C que necesitas al día. Además, tiene magnesio y zinc. Pulp, Pulp, todo el día Pulp. Pulp Naranja, el sabor del desayuno. A los peruanos nos encanta sonreír con el corazón. Pero esa sonrisa hay que cuidarla. Ten dientes blancos, fuertes y sanos, lavándolo 3 veces al día después de cada comida con Dento triple acción. Sonríe con el corazón, sonríe con Dento. Los peruanos tenemos algo que nos hace únicos. Vamos a meterle ganas. Qué buena cintura. Con ese ritmo único que llevamos dentro. Vamos Perú, que nada nos detenga. Y es que nosotros sabemos ponerle a todo ganas y sabor. Los peruanos tenemos sabor. Sabor de oro. Cuando tu salsa roja mejora, todo mejora. Porque tiene tomates, zanahorias, cebollas, ajo, hongos y laurel. Los mismos que tú elegirías. Todo puede mejorar con salsa roja completa Don Vitorio. Todos tenemos diversas formas de expresar nuestra creatividad. Expresarnos como somos, nos hace únicos. Por eso, llegó el nuevo Seafruit Island Punch. Y su deliciosa combinación sabor a piña, naranja y plátano. Prueba el nuevo Seafruit Island Punch. Y exprésate intensamente. Seafruit, 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 seafruit. Nos renovamos para llegar con una mejor propuesta informativa. Revisamos de inmediato los titulares. Vamos rápidamente con información en vivo. Lo que necesitas saber día a día. Bienvenidos a la edición Mediodía. A Ruzata y a Teahueja, Jucampi, Jumaja, Cantigua. Y lo mejor del deporte nacional e internacional. Noticias al alcance de todos. Porque ustedes necesitan la más amplia información. Y la encuentra aquí, en TV Perú. En sus tres ediciones, seis de la mañana, doce del mediodía y ocho de la noche. Vacunarse es la mejor decisión. Pero recuerden que para estar debidamente protegidos contra el COVID, es necesario las dos dosis. Así es. Juntos pensaremos al COVID. Estamos viendo TV Perú Noticias, edición noche. Muy bien, seguimos con mucha más información para ustedes. Y preste, preste mucha atención a la siguiente nota, porque expertos afirman que una tercera ola de la COVID-19 iniciaría en el mes de septiembre. Así es, Carla. Además, los casos positivos siguen en aumento en las regiones de Junín y Paz, mientras que las autoridades coordinan nuevas medidas restrictivas para evitar contagios. Advierten que la tercera ola sería la tercera semana de septiembre y el pico sería en octubre y noviembre. El último reporte que tenemos es que la tercera ola estaría empezando en promedio en todo el Perú en la tercera semana de septiembre y lo que debería ser el pico estaría entre octubre y noviembre. El 18 de agosto se reportó 40 muertes, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay un acumulado de 120 defunciones, cifra más alta en el último mes. La mejor manera de interpretarlo es ver el acumulado que están reportando el día de hoy y hacer la diferencia con el acumulado que se tenía el día anterior. El resultado de esto, para el caso de ayer, son 120 fallecidos registrados hasta el momento, en las últimas 24 horas. Asimismo, la positividad ven aumentos, sobre todo en Junín y Pazco. Para comenzar, es un aumento de positividad. Bueno, la semana pasada ha habido un incremento de casi 10%. Puntualmente esta semana se está viendo en algunas regiones como Pazco un incremento de positividad. Antonio Quispe, asesor del MinSA, informó que monitorean los indicadores de alerta temprana y las autoridades conocen cómo evoluciona la pandemia en sus regiones para tomar las medidas respectivas. Tenemos 10 días para poder revisar todo lo que debería ser las medidas, sobre todo las sanitarias que competen en el Ministerio de Salud y articular con los demás ministerios todo lo que debería ser las medidas de restricción. El epidemiólogo aseguró que los indicadores suben dependiendo del comportamiento de la población, por lo que están implementando campañas de concientización en las regiones. Reiteró que este fin de semana se realizarán vacunatones en 15 regiones con la distribución de 60.000 dosis y en Límica y Ause pasará de 22 a 28 centros. Y a propósito de la nota que acabamos de ver, en Piura, las autoridades de salud reportaron un aumento de contagios por la COVID-19 en diferentes sectores de la región, mientras que en Junín se confirmó nuevos casos de la variante Delta, sumando ahora 31 personas infectadas. Exhortaron a la población a no bajar la guardia. Las autoridades de salud informaron que en los sectores de Castilla, 26 de octubre, Pariñas y Suyana se reportó un ligero incremento de contagios de la COVID-19. Según la Dirección Regional de Salud de Piura, al día se reporta en promedio 5 muertes y 128 nuevos contagios. Así como el ministro ha dicho que tenemos unos indicios de que posiblemente estemos empezando la tercera hora, es posible que en Piura, si es que la tendencia no baja, podríamos estar en esa misma posibilidad. En Junín, 15 casos más de la variante Delta fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud, sumando ahora 31 personas infectadas. Personal de Salud realiza el seguimiento epidemiológico a los contactos directos de los contagiados, a fin de evitar la propagación del virus. En Arequipa, debido al descenso de muertes y contagios por el virus, las autoridades indicaron que están a la espera de que el nivel de alerta se modifique. Sin embargo, explican que será fundamental el comportamiento responsable de la población. Una opinión muy particular sería que sigamos en este nivel de alerta, pero también perjudicamos a la reactivación económica, que tanto nosotros queremos la economía de los que menos tienen. Y en Lambayeque, la Gerencia de Salud informó que hasta la fecha, medio millón de personas fueron inoculadas contra el mortal virus. En esta región, los contagios también continúan en descenso, por lo que se busca mantener el horario nocturno de vacunación establecido los fines de semana, para beneficiar a más personas. Y les contamos ahora que el presidente de la República, Pedro Castillo, visitó la zona donde se construirá la ciudad bicentenario en Ancón. El jefe de Estado destacó el compromiso de los ministerios que intervendrán en el megaproyecto y pidió trabajar en la conservación de las reservas naturales del lugar. Llegó a la zona conocida como Loma Blanca, lugar donde se construirá la ciudad bicentenario. Es un terreno bastante empinado aquí en esta loma. O sea, acá no tenemos ningún tipo de catástrofe durante todos estos años. Justamente esta vegetación hace que haya una aprehensión de la tierra. El presidente Pedro Castillo visitó en Ancón el proyecto multisectorial elaborado bajo un modelo de ciudad sostenible y ecoeficiente, que comprende además un área de unas 8.000 hectáreas, 22 veces el tamaño del distrito de Magdalena. Ha pedido tratar con sumo cuidado los espacios naturales. Podemos ir a vivir en un lugar más lujoso. Podemos ir a hacer nuestra casa en un lugar más propicio. Pero si no, nos metemos a la cabeza que hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar las zonas donde de ahí proviene, por ejemplo, la pureza del agua, destacó el compromiso de los casi 10 ministerios en el megaproyecto, que según se revela tendrá una inversión en distintas estrategias de unos 3.000 millones de dólares. Y si hoy se quiere construir una ciudad moderna de acuerdo a los últimos tiempos, pero eso no quiere decir que solamente vengamos a vivir y descuidemos la parte natural. Sin la parte natural, sin un verdadero ambiente natural, no se puede vivir. Garantizaremos muchos años más de vida para futuras generaciones. Se van a alcanzar 2.000 hectáreas de áreas verdes, totalmente sostenibles. Se piensa sembrar árboles de tara que finalmente van a autofinanciar su conservación incluso. La ciudad bicentenario contempla proyectos como el parque industrial, un hospital, área residencial, un parque de las ciencias, entre otras iniciativas. Y ante la propuesta del ministro de Cultura, Ciro Galvez, de incorporar al sector turismo en el Ministerio de Cultura, ex ministros de Comercio Exterior y Turismo expresaron su rechazo a la iniciativa. En un comunicado exhortaron al gobierno a desistir de dicha propuesta. Ellos señalan que detener el trabajo técnico que realiza el Mincetur es atentar contra el futuro del país, el dinamismo exportador y el turismo regional, afectando a los más pobres. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, precisó en su cuenta de Twitter que la declaración del titular de Cultura es una opinión personal que no está actualmente en la agenda del Mincetur. Y vamos a recibir al ministro de Cultura, precisamente Ciro Galvez, ahora más adelante en Caracara, no se lo pierda. Ahora les contamos que dos fiscalizadores resultaron heridos al ser agredidos por una turba de ambulantes extranjeros que invadía las calles del Emporio Comercial de Gamarra. Comerciantes informales piden la intervención del Ministerio del Interior. ¡A golpes y sin respeto a la autoridad, una turba de ambulantes informales se resistía a ser desalojada de las principales calles y avenidas del Emporio Comercial de Gamarra. ¡A golpes y sin respeto a la autoridad! Las zozobres y las amenazas han generado un ambiente de incertidumbre para los comerciantes que apuestan por la formalidad. Amenazan incluso con objetos punzocortantes, algunos sacan armas de fuego y amenazan si los retiran y se ponen de forma violenta. Y se ha originado lo que hemos visto hoy, una batalla acampal por las vías públicas. De acuerdo a los videos registrados, muchos clientes tuvieron que correr varios metros para evitar ser agredidos por la turba que acaparaba el cruce de los jirones Sebastián Barranca y Antonio Basso. Suerte que no tuvieron los fiscalizadores, pues dos resultaron heridos. Efectivamente tenemos dos fiscalizadores heridos, uno por una piedra en el mentón y el otro le ha caído un objeto contundente, parecer un fierro en el dedo. Ciudadanos extranjeros venezolanos venían ocupando la vía pública, vulnerando al vendedor o al comerciante formal. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, denunció que detrás de la informalidad reaparecen las mafias. Hay comerciantes informales que sí, que argumentan que se les está cobrando. Lamentablemente, en Gamarra, muchos años, por muchos años, y sigue siendo lo mismo, detrás de la informalidad se han escondido las mafias. Los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra piden la intervención inmediata de las máximas autoridades, como la del presidente de la República y del Ministerio del Interior. Y un bus que se dirigía de Guaraz a Lima fue interceptado por al menos 10 delincuentes en la Panamericana Sur. Tras amenazar a los pasajeros, se apoderaron de sus pertenencias. El dueño de la empresa de transportes se comprometió a indemnizar a los afectados. Es el testimonio de una de las pasajeras que sufrió el robo de sus pertenencias cuando se dirigía de Guaraz a Lima en este bus interprovincial. El hecho ocurrió durante el cambio de turno de los conductores, en horas de la madrugada, en la Panamericana Norte, a la altura de Barranca. Según señalan los afectados, fueron unos 10 delincuentes los que interceptaron al conductor del vehículo e ingresaron a la unidad de transporte. En mi casa llevan 780 soles, de mi esposa llevan 800 soles. Ahorita nos encontramos sin dinero. Los afectados llegaron hasta la agencia de la empresa Julio César en La Victoria para exigir una solución. Al respecto, el gerente indicó que se harán cargo del traslado de los pasajeros a su ciudad de origen, además de una reparación económica. Estamos brindándoles un monto de efectivo para que ellos puedan hacer durante el día aquí en Lima o puedan retirarse a sus domicilios o familiares. La denuncia del robo se interpuso en la comisaría de Barranca. Serán las investigaciones las que determinen si trabajadores de la unidad también tuvieron participación en el ilícito. Continúa la dramática evacuación de cientos de personas en Afganistán, mientras que fuera de Kabul un ex vicepresidente se autoproclama como nuevo mandatario e insta a la población a resistir al nuevo régimen talibán. Este es el momento en que soldados estadounidenses ayudan a niñas y mujeres afganas a trepar el muro del aeropuerto de Kabul en Afganistán. Las imágenes grafican la desesperación de miles de personas que tratan de huir por miedo a represalias y el regreso de la dura ley islámica del régimen talibán. Estados Unidos ya sacó del país por vía aérea a unas 7.000 personas, entre norteamericanos, empleados diplomáticos y colaboradores afganos. Washington añade que 5.200 soldados continuarán en el terminal para facilitar el acceso de cientos de personas. A diario el caos se repite. En la víspera los mismos militares estadounidenses tuvieron que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. En tanto, a España comenzaron a llegar los primeros evacuados de Afganistán. Los recién llegados debieron someterse a test de detección de coronavirus. Nuestro objetivo es claro, traer a todas estas personas, a todos estos colaboradores, traductores, personas que han trabajado con España a lo largo de estos años y sus familias en total seguridad lo antes posible. Un gigantesco puente aéreo francés vía Emiratos moviliza desde el domingo aviones del mundo entero para permitir la repatriación de estas personas. Por su parte, Rusia ha pedido un diálogo entre todas las fuerzas políticas afganas pues el Talibán aún no controla el territorio entero. En una conferencia el canciller Sergei Lavrov aseguró que en el valle afgano de Panjshir se está organizando una resistencia frente a los insurgentes. La iniciativa la dirigen el ex vicepresidente Arbullah Saleh y el hijo de un emblemático líder antitalibán fallecido. Muy bien, hacemos nuestro segundo corte comercial. Volvemos de inmediato con un simpático concurso en el Hospital Sabogal que premió a los bebés mamoncitos del Bicentenario. La iniciativa busca promover lactancia materna. Además, el comiso no continuará en la U. ¿Será Martín Palermo el reemplazante? Y también noticias contadas en nuestras lenguas originarias con Zaira Choque y un adelanto informativo. Tv Perú la señal televisiva del IRTP Cuerpo Médico te orienta. Si uno tiene un antecedente familiar de enfermedad tiroidea, si llevamos hábitos de vida saludables, entonces es menos probable que lo desarrolle. Envíanos tus consultas y participa del programa. Y este viernes, todo lo que necesitamos saber sobre la epilepsia. Mañana en doble horario, a la una y a las cinco de la tarde, Cuerpo Médico. El mundo evolucionó. La audiencia ha cambiado. La gente quiere aplaudir. Ser parte de algo grande. Es por él. Patrocinador oficial de la Copa Davis. El evento deportivo más grande del año. Es por él. Patrocinador oficial de la Copa Davis. Los peruanos siempre encontramos motivos para sonreír con el corazón. Y para cuidar esa sonrisa tan nuestra, tenemos adentro. Protégete de las caries usando pastas dentales con flúor como Dentumenta Natural, que tiene la concentración necesaria para dientes sanos y sin caries. Sonríe con el corazón, sonríe con Dentro. Gelatina Gelatina Zifrut Zifrut Primero sabor a fresa y hora sabor a granadilla alta en vitamina C y única con ácido fólico Gelatina Gelatina Zifrut Ingresa a promogelatinacifrut.com y entérate cómo puedes participar y ganar premios que harán tu cocina más divertida. Disfruta el sabor de ganar con Gelatina Zifrut 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 Hay más de una manera de expresar cuidado. Bolívar Aroma y Suavidad se renueva gracias a su fórmula de Motion Care con un aroma especial y un toque de suavizante para transmitir tu cuidado y bienestar a los que más quieres. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Desde el corazón de la selva, bienvenidos a la revolución natural. Te presentamos Bio Amayu, deliciosos jugos de superfrutas recolectadas de manera sostenible junto a los guardias del bosque con vitaminas y nutrientes que contribuyen a tu bienestar. Y ahora, prueba el nuevo Bio Amayu Manzana, Aguaimanto y Carambola con Aguaimanto cosechado por las comunidades que protegen el Parque Nacional del Manu. Únete al movimiento Amaru Mayu. Estamos viendo TV Perú Noticias Edición Noche Muy bien, seguimos con más información para ustedes y esta vez en lenguas originarias. Así es, noticias interculturales con nuestros compañeros Aira Choque y Walter Escobar. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Carla, Enrique, muy buenas noches. Cualiaca, Carla, Cualiaca, 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 Enrique, Arrucana, Paratau, Hecha, Arubana, Llapan, Runa, Masicuna, Perú, Suyo, Kukupi, Pacha, Napa, y Costa, Canquichis, Toco, y Muraco, y Sokoa. Hidallataj, Panachal, Y Zaira, Choque, Paimambis, Napa, y Cualiaca, y Maynallia, Paray. ¡Ali, la mitra, hay, arientuta, 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 monazcarona, Masicuna, Kukupi, y Mantajatun, Manapa, y Cabuikechis, Kuna, tutayayaykoipi, kaivenchikaka, nokanchis, willakui. Suspenden retorno gradual a clases semipresenciales en Kuning. Kuning, soltasuyupi, katura, niñeikuna, chunka, suhtayok, no namazin, chiskuna, variante delta, unku, iwan, ratayko, chikuskanku, chaitayachaspanku, kwaamachiskuna, umalihkuna, musuk, kamachikuita, jorku, ikamonku. Pisi mantapisi, yachakuskunaka, yachaiwasikumanku, kutinanku, karakak, ichakakaisas, achaitas, resikuspanku, mananyas, ajinachukanka. Azkwantapisi, chakaibraen, pachapeka, kintachuka, yachaiwasikuna, pisi mantapisi, yachotapisemi, presencial, niskataka, uri ikunkaku, chakaipeka, manas, runa masin, chiskunaka, ufis, manas, ratayko, chikunkuchu, kai millay, unku, iwan, kakai, yungay, wamanipi, rikikikangroketaitata, inin, chakuna, raimi, chaskanku, manko, sul, eliaxtak, plaza, kushkapi, paikunaka, rikikikunama, sinchiskunak, chunkampirak, chunkampirak, kai raimi, manka, puri ikuskanku, ichakanitak, karunchak, chukaskanku, yukutapsmanan, chura ikuskankuchu, redes sociales, chakamantapacha, yapama, reikikachimungu, chaipitak, rikukushan, walter gómez, basan, chakai, yaktamantak, umari, jaira, iman, kapay, kuskuri, kuliaskata. Incendio forestal en Ayacucho destruye más de 300 hectáreas de plantaciones. Azachayminga, yukuyakui, tura, ñaña, ikuna, chakai, sul, yukupika, yakati, kintapachak, estariata, sachakunata, achukunata, y machiara, sul, yaktapi, nina, laura, yrukara, puska, chaita, yachaspanku, bomberu, kuna, krona, masin, chiskura, chakai, yaktapiti, kukuna, uskai, yamantaka, y nina, laura, itaka, tasnui, kuchiskanku, uk, ay, yu, masin, chiskai, nina, laura, itaka, kallari, kuchiska. Hasta ahí el desarrollo de Nukanchis, ahí nos espera Walder Escobar, trecha y cañata. Paisuma, acuya, cazaira, choque, rápidamente presentamos, hihwasanaka. Desbloquean Corredor Minero del Sur, akiriwa, anairagata, yatea, weja, morata, barka, masinaka, chukpibilkas, komuni, adaka, chikau, kitanakana, utkaziri, haki, pasirakasaja, Corredor Minero del Sur, chikau, kitha, jistarakabjiwa. BCM, ukataipitpatsha, patunka, bayani, uka, kipgraki, patunka, kimsatanzone, oronakasana, kiri, akiri, pasirakasaja, aruskipa, unakawa, utkaneja, sasinwa, yatea, neparakina, ukatje, parua, jistarakabjarakitaina, kaukitanakanti, kipka, akiri, koya, esragaunakaja, sarteyataja, ukatje, kaukitanakana, horaje, dakana, chanipaja, kulhamaruti, wakiskeja, ukamarua, chanina, kapampeja, pochaphañapa, sasinwa, marcachiri, dakaja, maitasebjaraki. Cerca de 350 ciudadanos de Pukakuro, kou síntomas de COVID-19, loretto, sulka, suyukitano, purta, pañari, ya, kirusa, pataka, pescatuka, ukama, marcachiri, nakawa, kaukchopi, nakati, ukakuro, kumunia, chakau, kitan, utkasebje, ha, upanakaja, COVID-19, usune, praspawa, epenirakaru, kaki, yara, ptawek, utkana, sa, sasinwa, maitasebjaraki, ukak, chakau, kitan, serenos, rescatan, a lagarto, que escapó, de cautiverio, en San Martín, yatea, una gampi, saranta, si, kakiyari, nueva, kajabarka, sulka, barca, ujitanja, sereno, edakirakasti, ma, hararan, kuruwa, kispe, huitwa, anti, ansasat, a kispe, ha, harakitaira, marcachiri, nakawa, sereno, ha, harakar, ujitanja, yatea, harakitaira, akirirakaja, wal hayat, a unekwatu, ha, upanakasti, hilat, kuyakaraka, parikus, huat, kakakak, harakitaira, hichaha, ma, por pasiña, chekau, hitaru, apap, kanyari, sasinwa, a, oit, asipkarak, kukarak, kukarakak, ukarakarawa, yatea, unekaha, hicha, arumana, khechua, kakipkaraki, a, mara, arusata, arumatiwa, waskata, tintareta, kukarakak, kukarakarikama, yatura, ñeñeikunache, piñanturachanchis, enriquez, neyataz, ñeñeichanchis, carlazulla, y kamushawachi. A, kisikama, masinaka. Kajarikama, entonces nos vemos, nos vemos mañana a la misma hora, ¿no es cierto?, con toda la información intercultural. Nos vemos amigos y les contamos ahora que en el marco del lanzamiento de su libro Imaginemos un Perú Mejor y Hagámoslo Realidad, el expresidente Francisco Sagasti realizó un conversatorio en el que participó el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Durante su alocución, el exmandatario hizo énfasis en motivar a los jóvenes a involucrarse en política. Además aseguró que la principal vía para sacar adelante al país es invertir en conocimiento, talento y gobernabilidad. En relación a cómo seguir enfrentando la pandemia, Sagasti aconsejó dejar de lado los colores políticos e invitar a los que saben. Ahora tenemos la oportunidad de dar un salto en mejorar el sistema de salud, pero esto requiere llamar a los mejores, no preocuparse por el color político, requiere una movilización de la ciudadanía. Nosotros lo que tratamos de hacer es lo que se hace normalmente cuando uno se encuentra con un problema muy grave. Llamar a los que saben, llamar a las personas que pueden contribuir, pero eso sí, definiendo cuál es el espacio que le toca a cada uno, cuál es el espacio que le toca al Estado, a las regiones, a las municipalidades, al sector privado, a la sociedad civil, al colegio médico, al colegio de enfermeras, en fin, cada uno tiene que hacer algo y puede contribuir, pero no va a querer hacerse que yo dame solito y yo me salgo adelante y soy el líder, lo he hecho solo, no, aquí lo que hay que hacer es juntar a todos. Muy bien, es momento de los deportes y ayer hubo clásico y bueno, las reacciones ya están, ¿no? Como que un técnico ya no va a estar, no va más, ¿sí o no? Bueno, ¿qué tal Lucho Trizano? Nos traes la respuesta, seguramente. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Sí, ya nos sigue. Comiso finalmente deja de ser el técnico y ¿quién podría venir a la U? Palermo. Parece que finalmente Martín Palermo podría asumir la conducción del cuadro merengue. Los detalles vienen más adelante y también la federación pidió y el Inter dijo no. Pausa y volvemos. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Este sábado a las 9 de la noche, modo bicentenario, visita el Museo de los Descalzos en el RIMAC. Además, conversamos con los deportistas paralímpicos que nos van a representar en Tokio 2020. También nos fuimos hasta Huancayo a la inauguración de la exposición itinerante El Desafío de Nosotros. Ya lo saben, todos los sábados a las 9 de la noche, modo bicentenario, por TV Perú. Inmediatamente después, teatro en grande. ¿Quién dice que Don Vitorio es solo por ocasiones especiales? O que un buen almuerzo no te alegre el día. O que comer pasta no te hace feliz. Digan lo que digan, Don Vitorio convierte cualquier momento en un gran momento. Y eso puede pasar todos los días. Don Vitorio, el placer de dar lo mejor. Empieza el día con Pulp Naranja, ese sabor que a todos nos encanta. Con dos vasos de Pulp Naranja tienes el 100% de vitamina C que necesitas al día. Además, tiene magnesio y zinc. Pulp, Pulp, todo el día Pulp. Pulp Naranja, el sabor del desayuno. Los peruanos sonreímos con el corazón cuando estamos orgullosos. Y cuidamos esa sonrisa con Dentro. Por eso usa un cuadro bucal Dentro después de cada cepillado y tendrás una boca más sana gracias a su fórmula con CPC que elimina el 99% de las bacterias. Sonríe con el corazón, sonríe con Dentro. Todos tenemos diversas formas de expresar nuestra creatividad. Expresarnos como somos nos hace únicos. Por eso, llegó el nuevo Seafruit Island Punch. Y su deliciosa combinación sabor a piña, naranja y plátano. Prueba el nuevo Seafruit Island Punch. Transmite todos los domingos a las 6 de la mañana La Santa Misa Celebrada por el Padre Manuel Rodríguez Y los domingos a las 11 de la mañana Desde la Catedral de Lima Llevamos a sus hogares la misa que ofrece Monseñor Carlos Castillo Arzobispo de Lima TV Perú Este domingo a las 5 de la tarde en el capítulo estreno de Con Sabor a Perú Vamos a poder ver cómo se prepara el chocolate que tanto nos gusta Y no solo eso, sino también cómo podemos hacer del chocolate una deliciosa salsa Con Sabor a Perú Capítulo El Cacao Ya lo saben, no se lo pierdan Con Sabor a Perú Todos los domingos a las 5 de la tarde Por TV Perú Inmediatamente después Sucedió en el Perú Por ahora, la única forma de hacer frente a una tercera ola es apurando, avanzar lo más rápido posible con la vacunación Si ya te toca, por favor, vacúnate, hazlo por ti, hazlo por tu familia Todas las vacunas salvan vidas Juntos, venceremos el COVID Estamos viendo TV Perú Noticias Edición Noche A ver, para el siguiente compromiso de Universitario de Esportes, Gregorio Bernales y Juan Pajuelo van a dirigirlo Entendiéndose que son los interinos ante la salida de Ángel David Comiso Pero ya se encuentra Universitario buscando quién va a asumir el rol de conductor de forma permanente Y aparece el nombre de Martín Palermo como posibilidad Ha dirigido a Godoy Cruz y Arsenal de Argentina, Pachuca de México Y a los equipos chilenos Unión Española y Curicú Unido Luego en el que estuvo hasta julio de este año Se inició como entrenador en el 2012 Y su etapa más larga al mando de un club fue entre el 2016 y 2018 en Unión Española Dirigió 92 partidos, logró 39 victorias y 26 derrotas Comiso logró el subcampeonato en el 2020 Recordemos que este año deja el equipo en el sexto puesto con 23 unidades Se está viendo la alternativa Conversando ya con Palermo Se dice que está bastante avanzado el diálogo con el técnico argentino Que es goleador histórico Además en Boca Juniors Y probablemente en las próximas horas se confirme a Martín Palermo Reemplazando a Ángel David Comiso Que no pudo sostener su trabajo en vista Según fuentes y comentarios de parte de la Administración Universitario de Deportes Por una relación que ya se había roto Que estaba desgastada entre el técnico y los jugadores Mientras tanto la Federación Peruana de Fútbol Se comunicó con el Inter de Porto Alegre Para pedir que Paolo venga antes a trabajar con la selección Inter rechazó el pedido de contar con Paolo Guerrero Una semana antes de la fecha FIFA en septiembre Ricardo Gareca esperaba contar con Guerrero desde el lunes 23 Ya que Inter iba a enfrentar a Atlético Goianiense El 30 de agosto dentro del periodo FIFA Sin embargo los directivos del Inter no accedieron Ya que se reprogramó el partido para el domingo 29 La negativa de Inter se da luego del último gol de Paolo Guerrero Con la camiseta colorada El domingo ante Fluminense Pese a que se recuperó su lesión a la rodilla hace muy poco Es un elemento importante para el entrenador Diego Aguirre Antes de vestir la camiseta de la selección Guerrero Habrá disputado cuatro partidos con Inter Fue titular en el empate con Cuyabá E ingresó desde el banco en las goleadas del Inter ante Flamengo y Fluminense Y debería seguramente tener minutos en la visita a Santos este domingo Durante la fecha FIFA Inter recibirá a Bragantino el martes 7 Pasemos ahora a hablar del certamen local Y esta levantada del Cantolao El maravilloso distrito de La Punta El resultado fue 2 a 0 Aparecía Jesús Castillo para marcar el primero Controlarse la pisa Abre finalmente para Tajima Ahí el enganche de Tajima El centro y la aparición de Jesús Castillo Para marcar el primero El segundo espléndido tanto Aparece Solís Deja atrás a Gordillo Y Alfonso Barco Ingresa al área Amaga dos veces a Schuller Lo llevó y lo trajo a Schuller En la acción Ahí la maniobra Pisando pelota Va Schuller Vuelve Schuller Y despide con mucha categoría Ante la salida de Penny Gol espléndido Marcado por el jugador de Cantolao Y ahora hablemos de patinaje Y de un récord Que se ha producido Récord nacional Espléndido Trabajo Vamos a propósito A conocer más detalles De lo que sucedió Con Sorami Tanaka La patinadora Que compitió en el Grand Prix De la Unión Internacional de Patinaje Categoría Junior Y obtuvo En el programa corto Estableciendo un nuevo récord Nacional En el certamen La representante Nacional Finalmente Realizó su rutina Al ritmo De El cóndor Pasa En la competencia Que se realiza En la ciudad francesa De Courchevel Su puntaje Le permitió ubicarse Por un momento En el quinto puesto Sin embargo Culminó la etapa Programa corto De la posición Diecinueve Ahora Solamente para agregar Sorami tiene apenas 14 años E hizo su preparación Para estar presente En este evento En Japón Logro excepcional Récord nacional Y sin duda Una figura importante En el futuro Creo que ya tiene un presente valioso Nuestra patinado Hendiduras a los lados Para diferenciarlas Las de oro Tienen una De plata dos Y las de bronce Tres hendiduras Además cuentan Con un patrón De madera Diferente Que hace única A cada medalla La organización mundial De MotoGP Anunció la cancelación Del gran premio De Malasia Debido a las complicaciones De viaje Y restricciones logísticas Para el COVID-19 En su reemplazo Se repetirá la prueba En la pista De Misano De este domingo Oportunidad Para que los fans Italianos De Valentino Rossi Despidan por partida Doble al nueve veces Campeón del mundo Que anunció Su retiro Esta temporada Este sábado Manny Bagiao Volverá a los cuadriláteros Después de dos años Para enfrentar Al cubano Jordani Zugas Y aunque no eran Los rivales esperados La velada Servirá para definir Al verdadero Campeón welter De la asociación Mundial de boxeo Recordemos Que a inicios Del 2021 Y ante la falta De actividad Del supercampeón Filipino La AMB Decidió entregarle El cinturón Aúgas Y en este Juebloque Deportivo Nos reencontramos A las 10 de la noche Con información variada Obviamente con el tema Martín Palermo Y mucho que dar Detalladamente Acerca de la selección Que ya se perfila Mirando Lo que serán Las eliminatorias Inmediatamente después Obviamente de cara a cara Ahora con Enrique y Carla Permiso por mi parte Buenas noches Ustedes compañeros Muchas gracias Luchito Nosotros nos reencontramos Mañana Hacemos una pausa Y regresamos Porque los estudios Marvel Lanzan el Trailer final De Eternals ¿Quién sería el villano? ¡Volvemos! TV Perú La señal televisiva Del IRTP Un ejemplo de lucha Constante y superación La olla común Nace en media de pandemia Había mucha necesidad Desde Villamaría del Triunfo La inspiradora historia De Aurora Muchas personas de repente No tienen ¿Por qué no compartir? El segundo capítulo De la serie Sabiduría madre Bajo la dirección De Sonalito Está Admiro a estas mujeres Nunca buscan algo Para sí mismas Nada más Sino también Para sus familias Y su comunidad Este sábado A las 4 de la tarde Por TV Perú La señal televisiva Del IRTP Los peruanos Tenemos algo Que nos hace únicos Vamos a meterle ganas ¡Qué buena cintura! Con ese ritmo único Que llevamos dentro ¡Vamos Perú! ¡Que nada nos detenga! Y es que nosotros Sabemos ponerle a todo Ganas y sabor Los peruanos Tenemos sabor Sabor de oro ¿Quién dice que Don Vitorio Es solo para ocasiones especiales? O que un buen almuerzo No te alegre el día O que comer pasta No te hace feliz Digan lo que digan Don Vitorio convierte Cualquier momento En un gran momento Y eso puede pasar Todos los días Don Vitorio El placer de dar lo mejor ¡Gelatina, gelatina! ¡Sí, fruit! ¡Sí, fruit! Primero sabor a fresa Llora sabor a granadilla Alta y vitamina C Y única con ácido fólico ¡Gelatina, gelatina! ¡Sí, fruit! Ingresa a promogelatinacifrut.com Y entérate como puedes participar Y ganar premios Que harán tu cocina más divertida ¡Disfruta el sabor de ganar con gelatina Ciflut! ¡Ciflut, ciflut, 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 ciflut! A los peruanos nos encanta sonreír con el corazón Pero esa sonrisa hay que cuidarla Ten dientes blancos, fuertes y sanos Lavándolo tres veces al día Después de cada comida Conventos triple acción Sonríe con el corazón Sonríe convento El mundo evolucionó La audiencia ha cambiado La gente quiere aplaudir Ser parte de algo grande Es por él Patrocinador oficial de la Copa Davis El evento deportivo más grande del año Es por él Patrocinador oficial de la Copa Davis Cuando te vacunas No solamente te proteges tú Sino que además Cuidas a tu familia Y a tus vecinos Estate atento Si te toca vacunarte O si te toca Tu segunda dosis Ya lo sabes Es hora de cambiar la historia Y juntos Vencer al COVID-19 A continuación Cara a cara Y Marble en el estudio Se estrenó el trailer oficial De su nueva película De superhéroes Eternals La historia está incluida En la fase 4 De este mundo de cómics Y abre paso a nuevos personajes Entre héroes y villanos El largometraje conecta Con algunos eventos Que ocurrieron En películas de los Avengers Tras el chasquido Detalles El reparto de actores Lo integran Angelina Jolie Keith Harrington Salva Hayek Richard Maiden Entre otros La cinta fue dirigida Por la ganadora Del Oscar Chloe Zhao Y se estrena En los cines En noviembre Chau Dimeacak ¿Qué получилось Cho HR Troll H Notre En H Euro